Por favor, no seca. Carlos, me siga. Yo hoy quiero enseñarles una pequeña tritinuela para cuando tienen un clic con alguna mujer. Ustedes tomarán el champán y para que les dure más se pondrán el 33%, o sea, por acá, de un vaso normal. El resto lo harán con soda común de sifón. Pero el sifón es muy farolero, así que es bueno tener una botella que uno la pasa medio de camunina y tengan la seguridad de que la mina va a estar tomando champán puro mientras usted está fresco como una lechuga esperando que caiga la gatita en la lata de... para el gato. Por eso, estas y otras tantas cosas más las puede leer aquí, en mi libro. ¿Cómo ser inconmensurablemente atractivo a la mujer del sexo puesto? Y ustedes nunca se van a olvidar de mí, vuestro maestro del amor, Carlos Mecina.